Estamos muy felices por el reconocimiento de esta declaración de Poblado Histórico a través de la firma del decreto presidencial de Alberto Fernández que posibilitó de que desde el día 4 de febrero declararan esta localidad de Poblado Histórico. Esto llega después del proceso de trabajo. Inició en el año 2018 nuestro querido exdirector de Cultura quien hoy lamentablemente no nos acompaña, Francisco Pinocho Cabo de Vida pero quien fue el que realizó todo este arduo trabajo junto a la Junta de Historia de nuestra localidad y vecinos que fueron aportando datos de la historia también para que la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares e Históricos a través de su presidenta Teresa Sancho Arena pudiera recabar toda esta información y llamar a la cumbre Poblado Históricos. Imagino que ha sido un trabajo importante sobre todo de investigación y en esto, bueno, tal vez que otras localidades no logran tenerlo hasta el día de hoy es tener consolidada la línea histórica de la localidad, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí. Fue un gran trabajo, como te decía, iniciado y realizado por Francisco en la gestión del Intendente del Condado Rubén Rodríguez. que si fijamos con el aporte, como te decía, de muchos vecinos entre los que se destacan Liliana Toledo que acompañó a Francisco también desde la Junta de Historia y tantos otros vecinos, no quiero seguir nombrando porque seguramente me voy a olvidar de algunos pero que, bueno, hablan de nuestra historia iniciada también en la época en que entregaron los británicos a nuestra localidad realizada también a través de estas casonas históricas hechas por el arquitecto León Dush que muchas están enclavadas en el barrio de Cruz Chica como es la casa del famoso escritor Manuel Mujica Lainez el Hotel Loquejo y el Hotel Sevilla el Chalet Toledo la Fonda de Cruz Chica y, bueno, además la Iglesia San Roque que hoy tenemos la Iglesia del Carmen el edificio donde hoy funciona en la Secretaría de Turismo el edificio de Perro Carril que fueron todos declarados monumentos históricos y que con este trabajo que vamos a empezar a realizar junto al Ministerio de Cultura de Nación seguramente las vamos revalorizando Bueno, imagino, Intendente, que por un lado está la capitalización, digamos de esto para la cumbre a nivel turístico pero esto trae aparejado también algún otro tipo de beneficio precisamente desde la Nación Sí, por supuesto que sí y en eso estamos trabajando hemos presentado un proyecto para revalorizar cada una de estas casonas en un primer término vamos a empezar con la Casa de Mano Fusca del Dainez la Iglesia de San Roque la Iglesia de Carmen y el edificio de Perro Carril y, bueno, seguramente a posteriori vamos a continuar con este gran trabajo que vamos a iniciar y que estamos haciendo junto la Comisión Nacional de Monumentos y Bienes Históricos con la Comisión Nacional de Monumentos y Bienes Históricos